Hola duelistas, yo soy Kat. A pocos días de la salida del mundo a Brines y de su Mindbox, ya tenemos una nueva tier list. Esta tier está hecha por la página de Duel Links Meta, así que créditos a ellos. Lo que yo haré es dar mi humilde opinión sobre esto, así que sin más, dale play George. Antes de la salida de los Lynx, teníamos como deck en tier 1 a Ross Dragon. Ahora, este deck ha pasado a tier 3, y lamento decirles que es muy, pero muy probable que salga de la tier. Ojo, esto no quiere decir que no sea un deck que los lleve a Koch, porque tenemos muchos decks con los cuales pueden llegar a Koch, como los Dinomites, los Pescaditos Exit, los Trenes, Meglore y entre otros. ¿Y a quién tenemos en tier 1? Pues, pónganme sonido de tambores. Tenemos a Salamán Grande. Este deck definitivamente es muy, pero muy poderoso. Es bastante consistente. Tenemos en el deck 6 mágicas que pueden buscar cualquier monstruo Salamán Grande desde el deck. En contra de las cartas trampas y mágicas, Salamán Grande se ríe. Y contra casi todas las cartas Tech que podemos llevar. Ya que Book of Moon no servirá para nada contra este deck. En su reemplazo tenemos a Compulsori. Una mejor carta para llevar en la Tech. Y quitarnos a esos monstruos Salamán Grande que llegan desde el deck extra. En resumen, tenemos este poderoso arquetipo que no por nada en el TCG y OCG fue bueno por mucho tiempo. Ahora, en Duel Links, estoy segura que dominará el meta por mucho tiempo. Puede que Konami limite sus cartas, pero no lo hará tan pronto. Ya que lo primero que hará es esperar a que compremos mucho cartón virtual de Salamán Grande. En Tier 2, no tenemos a ningún deck. Todos los decks están siendo actualizados. Así que tendremos que esperar un poco para ver qué arquetipo estará en Tier 2. Pasemos a Tier 3. En Tier 3 tenemos al Abismo Ardiente. Un gran deck que entra y sale de la tier. Ahora se encuentra en este lugar. Pero estoy segura que llegará a Tier 2 en poco tiempo. Ya que es un deck que estuvo en Tier 1. El siguiente arquetipo es el DDD. Otro deck que estuvo en Tier 1 por mucho tiempo. Ahora lo vemos en Tier 3. Pero estoy segura que subirá también hasta Tier 2. Héroes Elementales. Ellos han sido tocados por la Van Lys. Y parece que no quieren salir de la tier. A pesar de ser un deck bastante caro de armar. Esperemos que se mantengan en la tier. Ya que he visto a muchos jugadores usuarios del arquetipo héroe elemental. Galaxy Photon. Este arquetipo entra y sale de la tier. Después de la llegada de los Zipper. Su extra deck se ha visto potenciado. Y los tendremos por un buen tiempo en la tier. Aunque tal vez sean reemplazados por otro arquetipo. Giro. Duelistas. Los que se preguntan la diferencia entre este arquetipo y el de los héroes. Es que este no lleva el vainilla héroe elemental en el deck. Este deck lo veo menos probable que deje el meta. Pero tampoco siento que vayan a subir a Tier 2. Probablemente se quedará en Tier 1. Por un buen tiempo. Hasta que sean reemplazados por otro deck. O puede que llegue más soporte y suban. Finalmente tenemos a Ross Dragon. Un arquetipo que con nuestra billetera podemos armar. Estuvo mucho tiempo en Tier 1. Y ahora nos deja. Su lugar será ocupado por los Salamán Grande. Y creo que no volverán a Tier 1. La verdad es que no siento que Konami le vaya a dar soporte. Por lo menos no en mucho tiempo. Así que es momento de dejarlo partir. Eres un deck increíble. Diste lo mejor de ti. Y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones. Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. Espero que renazcas como un deck free to play. Te estaré esperando para duelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volver más fuerte. Adiós, Ross Dragon. Duelistas, esto ha sido todo por hoy. Disculpen que Anzu no haya estado en este video. Pero está bastante atareada con la universidad. Con nuestros perritos. Con sus prácticas. Está juntando sus moneditas para comprar una cámara en la que salga bien en directo. Y pueda jugar algo de terror este Halloween. Bueno, pues eso era sorpresa, chicos. Pero Kat ya lo fregó. Upsi. Kat se despide. Chau, FazDuelistas. Chau, FazDuelistas. Y chicos, ahora sí. Quiero aprovechar este momento para decirles que he visto que ya estamos 5K subs, chicos. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer un video de otros videos cortitos, ¿no? Y quizá algo que quieran saber o algo, por ejemplo, en donde estoy haciendo mis prácticas. O mis nuevas bebés también. Creo que voy a buscar un video para que también la conozcan. Y nada, chicos. Más que todo para agradecerles por todo su apoyo. Y esperamos que siga creciendo. Y pues... Nada, chicos. Yo voy a seguir tratando de subir contenido en el tiempo que se me haga posible. Y pues también editar y todo eso. Así que pues siempre voy a estar aquí, Anzucitos. Aunque a veces en los comentarios sí pues los dejo un poco descuidados. Pero quizá trataré de responderles algo relevante pues por aquí, ¿no? O sea, por el mismo video. Ok, Anzucitos. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y espero que pues sigamos así creciendo más Anzuzones. Y pues divirtiéndonos. Hablando sobre Dwaynein. Sobre el contenido de Tupio. Pues de lo que se viene. De todo, ¿no? O quizá también otras cositas más que quieran saber, chicos. Yo sé que a veces pues a uno se pregunta cosas y todo, ¿no? Todos son bienvenidos de comentar que lo saben. Y pues yo los leo y los tomo en cuenta, chicos. Y pues nada. Cuídense mucho. Y bye. launches. Y botos. Y a otra. Y a favor. Y aaron. Y a 20. Y a 20.